Es bueno estar de regreso, no han cambiado muchas cosas Es el acusador ¿Qué está haciendo él aquí? Se va a presentar ante Dios ¿De dónde vienes? He estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre ¿Qué es lo que quiere? ¿Te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él Es un hombre intachable que me respeta y se aparta del mal Sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades Lo has hecho próspero en todo lo que hace Mira lo rico que es Pero extiende tu mano y quítale todo lo que tiene Y ten por seguro que te maldecirá en la cara Está bien, puedes probarlo Haz lo que quieras con todo lo que posee Pero no le hagas ningún daño físico Esos son los huelles de mi amo Las 500 yuntas de bueyes de Job ¿Robadas? ¡Qué pena! Y ahora el panorama se nubla Con la probabilidad de... ¡Fuego! A ver, déjame pensar Mi trato con Dios fue no dañar a Job Pero nunca dijo nada de sus hijos e hijas ¡Salud! ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? Los bueyes estaban arando y los burros pasían cerca de ellos Cuando de pronto nos asaltaron los sabeos y se los llevaron Mataron a los sirvientes a filo de espada Solo yo escapé para darte la noticia ¡Amo! ¡Me amo! El fuego de Dios cayó del cielo y quemó a las ovejas y a los pastores Y los consumió Solo yo escapé para contártelo Tres bandas de caldeos nos atacaron y robaron tus camellos Todos tus otros sirvientes fueron asesinados Y yo soy el único que escapó para desistirlo Sus hijos e hijas estaban comiendo en casa de su hermano mayor De repente un viento poderoso barrió desde el desierto Y golpeó la casa por todos lados La casa se derrumbó Y todos tus hijos están muertos Soy el único que escapó para desistirlo ¡No! ¡Nos hijos! ¿Por qué sucedió esto? ¡No! 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 ¿De dónde vienes? De ir y venir por la tierra y de caminar por todos sus rincones. ¿No te has fijado en mi siervo Job? ¿Que no hay nadie en la tierra que se le compare? Es un hombre indachable, recto y que todavía retiene su integridad. ¡Ojo por ojo! ¡Sí! Todo lo que ese hombre tiene lo dará por su vida. No hay dolor como el propio. La gente hará cualquier cosa para mantenerse comida. Golpea el cuerpo de Job con dolor y te maldecirá en la cara. ¿Maldecirlo? ¿Cómo puede ser eso? Ve aquí. Él está en tus manos. Pero no le quites la vida. No puede ser. Job sentirá tanto dolor que maldecirá a Dios por darle el aliento de vida. ¡Ya! ¡Aaah! ¡Ya! ¡CA ja 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 ja! ¡Ah! ¡Gen, ¡Que te pasa! ¡Aaah! ¡AAa Coffee! ¡Aaah! ¡Oh, oh, oh, oh! Agonía. ¡Que sonido más agradable! ¿Aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Hablas como una necia. ¿Aceptaremos sólo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? ¿Qué se necesita para quebrantar la fe de este hombre? ¿Qué se necesita para quebrantar la fe de este hombre? ¿Qué se necesita para quebrantar la fe de este hombre? No me atemorices con tu temible presencia. Ahora llámame y te responderé. O deja que te hable y contéstame tú. Dime qué he hecho mal. ¡Si tan sólo alguien me escuchara, ¡que el Todopoderoso me responda! ¿Por qué hablas tanto cuando sabes tan poco? Ahora prepárate para enfrentarme. Puedes responder a las preguntas que te hago. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Ahora dímelo, ya que sabes tanto. Sin duda sabes quién decidió su longitud y anchura. ¿Quién sostiene sus cimientos? ¿Quién puso la piedra principal mientras las estrellas de la mañana cantaban y los ángeles gritaban de alegría? Cuando el océano nació, yo le puse sus límites y lo envolví en una densa oscuridad. Luego construí un muro alrededor. Lo encerré con portones y dije, Tus poderosas olas se detienen aquí. No van más allá. Yo soy el Señor Todopoderoso. Pero tú has dicho que estoy equivocado. Ahora debes contestarme. Yo sé que puedes hacer cualquier cosa. Y nadie puede detenerte. Preguntaste quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia. ¡Soy yo! Y hablaba sobre cosas sobre las que no sabía nada. Cosas demasiado maravillosas para mí. Solo había oído hablar de ti. Pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije. Y me siento en polvo y ceniza para demostrar mi arrepentimiento. El Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que tenía antes. También le dio a Job otros siete hijos y tres hijas más. En toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job. Y Job vivió 140 años después de esto. Y pudo ver a cuatro generaciones de sus hijos y nietos. Luego murió siendo muy anciano. Después de vivir una vida larga y plena. ¡Gracias por ver el video! CC por Antarctica Films Argentina